El director de la Comisión Reguladora de Energía, Gret Jorge Alberto Valencia, dialogó con enlace Radio 6AM sobre las altas tarifas que le son facturadas a los usuarios de la electrificadora de Santander en Barranca Bermeja. Dijo que la comisión fija los parámetros para las tarifas, pero las compañías en últimas son las que la facturan. El Ejecutivo no dio luces de que la CRED pueda rebajar tarifas de energía. Varias son las consultas que han sido elevadas ante la CRED en busca de rebajas en los precios del valor del kilovatio en Barranca Bermeja, hecho que no se ha logrado a pesar de quejas, reclamos y protestas.